Hemos tratado muchos casos, pero nunca un verdadero crimen perfecto. Bueno, es un crimen perfecto lo que vamos a contar y lo que veíamos en la venta, o en realidad es una mala investigación. Da la sensación que es una pésima investigación. Pero presten atención porque se van a enterar de un caso que tiene que ver con un psicólogo asesinado, su amante asesinado, y un tercero en discordia, despechado, acusado de ser el único homicida que estuvo 15 años prófugo, 15 años prófugo, sin que nadie lo busque, y cuando prescribió la causa, apareció y está libre. El informe. El crimen perfecto existe, y la siguiente historia lo demuestra. Julio del 2006, en la provincia de Mendoza. Un hombre de 39 años y una mujer de 30 aparecen muertos en medio de un charco de sangre. La única certeza que dejó la investigación del caso es que Flavio y Analia, así se llamaban, tuvieron relaciones sexuales antes de ser asesinados. Analia Livedinsky era paciente de Flavio Piotante, él era psicólogo, se veían una vez por semana. Eran amantes, pero nadie lo sabía, hasta que ese 12 de julio de 2006 los asesinaron. El terapeuta tenía la cara desfigurada por dos balazos, a ella la habían atacado arteramente por la espalda y murió estrangulada. Sus cuerpos fueron encontrados 12 horas después, por la madre del profesional, tirados en el piso del consultorio. 12 de julio de 2006, no es una fecha cualquiera para la historia criminal de Mendoza. Ese día por la tarde, en un duplex ubicado en calle Barcala y Chile de Ciudad, asesinaron al psicólogo Flavio Piotante y su paciente Analia Estrella Livedinsky, un hecho que quedará entre los que la justicia no encontró al culpable. Cuando se me ocurrió correr la puerta corrediza que comunica el consultorio, y ahí me lo encontré tirado en el piso, lleno de sangre, con una mujer al lado, boca abajo, y todo con los abrazos, los besos, estaba tan helado, que dije, esto no ha sido reciente, esto ha sido a la noche. Pasaron casi 20 años y aún no se sabe quién los mató. La causa se cerró sin respuestas, ni culpables, ni detenidos. La historia detrás de estas muertes muestran un triángulo amoroso que podría responder los interrogantes del caso, o casi. Piotante tenía una novia legal, un afer con su paciente, y a su vez mantenía una relación con una colega llamada Andrea Troncoso. Esta mujer introdujo a otro personaje en la historia, Mauricio Suárez, un hombre con quien tenía un hijo y que se convirtió en el único sospechoso del caso. Habían sido pareja y conocía al psicólogo. Para los investigadores estaba claro, Piotante había sido el motivo por el cual Troncoso terminó la relación con Suárez. Eso le habría dado a este un móvil posible para el asesinato. Suárez se fugó y nunca lo encontraron. Para dar un ejemplo claro, si hoy volviera Mauricio Suárez y dijera yo los maté, ¿no iría a preso? No. No porque la causa prescribió, y además porque hoy la jueza de primera instancia, María Cristina Pietrasanta, archivó la investigación. O sea que ya no se puede hacer absolutamente nada. La noche previa a la fuga, un allegado de Suárez aseguró que se iba del país porque se había mandado una cagada. El año pasado, Suárez fue detenido en Bolivia solo por unas horas. Ahora goza de su libertad. Hay más preguntas. ¿Hubo un cómplice? Andrea Troncoso, una de las novias del psicólogo. Fue el nexo entre víctima y sospechoso, pero nunca la investigaron. ¿Por qué? ¿Se sabrá alguna vez quién o quiénes los asesinaron? Lo que queda claro que fue una escena de mucha bronca, mucha ira, mucha hazaña, Martín. De las peores investigaciones que yo recuerdo en la justicia criminal argentina, vamos a ponerlo en contexto. Hay un tipo, o más de un tipo, que asesina a un psicólogo y a su amante. Ese tipo es sospechoso, lo buscan durante 17 años. No lo encuentran durante 17 años. Un día se presenta en la justicia el tipo y dice, hola, ¿qué tal? A mí me estaban buscando. Parafraseando a mi querido amigo Ricardo Canaletti, le dijo, ustedes son unos boludos que no me encontraron, pero prescribió la causa. Así que les pido, por favor, que me dejen de buscar, porque yo puedo caminar libremente. Eso fue lo que sucedió hace algunos meses en Mendoza. Pero vamos a repasar los datos concretos de lo que sucedió el 8 de julio del 2006 en Mendoza. Volvamos a la escena del crimen. A esa escena que ha impactado y que la pericia ni la ciencia pudo de alguna u otra manera revelar con el correo. En realidad pudo revelarlo, pero no lo quisieron entender. No lo quisieron ver. Yo dije 8, no. Es 12 de julio del año 2006. Ese día, una señora de apellido Piotante trata de encontrar a su hijo, que es psicólogo. No lo puede encontrar. Lo llama por teléfono, no le responde. Entra al consultorio del hijo, ese 12 de julio del 2006, y se encuentra que estaba muerto su hijo, Flavio Piotante, y al lado había muerta una mujer. Una mujer llamada Estrella, que era su alumna, su paciente y su amante. Este señor Piotante tenía otras dos amantes más, otras dos relaciones. Que acá lo vamos a explicar en este cuadro para que se entienda bien. Flavio Heriberto Piotante era el psicólogo, víctima de todo esto. Tenía tres relaciones con tres mujeres diferentes. Una de ellas era Claudia, relación número uno. Colega. La otra... Era una colega, ¿no? No, esa no era psicóloga. Esa no era psicóloga. Andrea Troncoso, que sí era otra psicóloga, era también su amante. Y la otra era Analia Estrella-Livedinsky, que es la víctima que aparece junto a él. Lo cierto es que empiezan a investigar qué era lo que había sucedido ese 12 de julio del 2006 adentro del consultorio psicológico, que habían aparecido muertos. Flavio Piotante y Analia Estrella-Livedinsky. Pero tenía una particularidad este crimen. A Flavio Piotante le habían pegado dos tiros. Lo habían asesinado de dos balazos. Primero lo habían golpeado, le rompieron todos los huesos, después le dieron dos tiros. Pero a Estrella, que en ese momento estaba con él, no la asesinaron a tiros. La ahorcaron hasta asfixiarla. Lo cual es sumamente extraño. Porque si vos decís, si a uno lo asesinan a tiros, al otro, a la otra persona, también la tienen que asesinar a tiros. ¿Por qué vas a cambiar el método homicida? Hay algo que no cierra. Ahí es donde comienza la punta del ovillo para desentramar esta historia. Digo, había una excesiva hazaña con uno y quizás la otra persona estuvo en el lugar equivocado en el momento justo. Estás en el 7.